Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Carval Space Plaga ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo vamos a Hacer una misión Lo que no es es cual Vamos a hacer esta Que tenemos que Plantar una bandera En la muna Y transferir a cualquier tripulante Entre naves Cerca de la muna O sea Vale Ya sé No me la esperaba yo esta Lo de transferir a un tripulante Así que bueno Tengo que hacer una transferencia Entre naves Por tanto A ver Tengo aquí Esto Y aquí esto Le voy a quitar esto Vale Esta es la que va a aterrizar En la muna Que vamos a hacer ahora mismo El lanzamiento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a ver qué pasa. Lo esperamos. Bueno, esperamos a llegar a la coapsis. Lo esperamos. 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 Lo que quieres es llegar a la coapsis y ahí terminar de abrir la órbita completamente. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues vamos a ir a Zumbuna. Vamos a ir a Zumbuna. Y vámonos. Vamos a ir a Zumbuna. Bueno, ya nos hemos encontrado con Muna. Bueno, nos hemos encontrado. Ya tenemos punto de encuentro. Bueno, pues vamos a ir a Zumbuna. Bueno, pues vamos a ir a Zumbuna. Muy bien, cerramos la órbita. Bueno, esto ya había aterrizado. Vamos a ir a Zumbuna. 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 ¡Vamos! 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 Pues esta nave la dejo en órbita ¿Por qué es que no te va a pasar? Muy bien, vámonos al centro espacial Vamos a hacer una segunda nave con patas Y ya hacemos la transferencia Vamos a hacer una segunda nave ¿Por qué es que no te va a pasar? Vamos a hacer una nave con patas 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 a ver si me llega a combustible a ver si me llega porque me da a mí que no me llega Gracias por ver el video 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 Ahora tenemos que igualar la inclinación Gracias por ver el video Vale, ya está bien Gracias por ver el video Y vamos a dar vueltas hasta que se encuentre Gracias por ver el video Aquí estamos en 4 4,4 kilómetros Vamos a dar vueltas hasta que se encuentran 5 kilómetros Vamos a dar vueltas hasta que se encuentran 2 kilómetros Gracias por ver el video Vamos a dar vueltas hasta que se encuentran 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 Bueno, pues la primera parte del contrato ya está finalizado Vamos a la luz Y ahora aquí vamos a aterrizar O alunizar mejor dicho Y ahora aquí vamos a la luz Y ahora aquí vamos a la luz Y como no, yo siempre en las puestas Y ahora aquí vamos a la luz No tengo sombra Lo cual complica todo un poquito No sé cuánto me queda para... No sé cuánto me queda Voy a ciegas, voy completamente a ciegas ¿Qué se me cae? 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 Bueno, la cosa era de plantar una máquina Vamos a sacar a nuestro amigo Plantamos la bandera Primer alumnizaje Vale, pues subimos otra de la nave Vale, pues subimos otra de la nave Vale, pues vamos despacito A ver si consigo sacarla Vale, pues subimos otra de la nave Vale, pues hay que efectuar un rescate Bueno, pues esto va a ser para el próximo vídeo Vale, pues se queda en algún sitio Vale, pues se queda en algún sitio Vale, pues no para, eh Vale, pues no para, eh Vale, pues se queda en algún sitio Vale, pues se queda en algún sitio Vale, pues se queda en algún sitio Así que, pues ya solo queridos comandantes que se han quedado aquí solos así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos